¿Qué es Internet? Hoy en día, Internet tiene un papel cada vez más importante en nuestras vidas y lo usamos para mandar mensajes privados, compartir fotos y hasta hacer compras en línea. Por esta razón, los delitos digitales nunca habían sido tan atractivos y nunca hubo tantos piratas informáticos. Y si no quieres que tengan acceso a lo que mandas a tu pareja, a tus documentos de trabajo o a tus datos de banco, necesitas una contraseña segura. Supongamos que eres un enorme fan de la música y tu contraseña es Música01. Esa es una contraseña insegura. Lo que necesitas para dar una contraseña segura es usar una mezcla de letras minúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos especiales. La explicación de esto es muy sencilla. Si eliges una letra del alfabeto, un pirata tiene una probabilidad de 1 sobre 27 para adivinarla. Pero si usas también mayúsculas, números y símbolos, ya se vuelve un poco más difícil y la dificultad aumenta exponencialmente cada vez que agregas un carácter a tu contraseña. Por esto, necesitas una contraseña larga. Una manera para recordar tu contraseña es elegir una frase que puedas aprender de memoria. Por ejemplo, el texto de una canción que te gusta. Para empezar, solo vamos a guardar la primera letra de cada palabra y solo guardamos la última palabra entera. Mezclamos minúsculas y mayúsculas y ponemos algunos números en la última palabra. Y el toque final son dos puntos que nos permiten añadir un símbolo y nos van a ser útiles después. Bueno, ahora tu contraseña ya es súper segura, pero imaginemos que el pirata con suerte logra adivinarla. Si usas la misma contraseña en todos los sitios, puedes decir adiós a tu correo, a tus datos de redes sociales y a tu número de tarjeta. Por eso, necesitas contraseñas diferentes para cada sitio, pero siempre es difícil acordarse de muchas contraseñas diferentes y complejas. La primera es agregar después de los dos puntos que acaban tu contraseña letras que corresponden al sitio que usas. Por ejemplo, para Facebook puedes agregar una F y una B y para Gmail puede ser G y M. La segunda, tal vez aún más segura, es usar un software que administre tus contraseñas como un llaveo virtual. Para lograrlo puedes usar Keepass, que es un software gratuito y seguro, solo necesitas una contraseña de la segura como la que acabamos de inventar y después Keepass se encarga de guardar tus contraseñas. Si sigues esos consejos, tu información y tu vida digital estarán más protegidas. Ah, y una última cosa, no olvides cambiar tu contraseña con frecuencia, como por ejemplo cada vez que cambias tu cepillo de dientes, así serás totalmente intocable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!